Mira, ve acá. Es que es lo que tú dices. Tú tienes que respetar los rangos, porque tú eres como muy nueva aquí. Tienes que ubicarte. ¿Qué respeto de qué coño? ¿Tú quieres que te apliques? Por favor, por favor. Que se calmen. Vamos a ver. Vamos a ver si se callan. Mira, mira. De su guallareta. ¿Dónde está la abogada? es que tenemos una situación que lleva a traer de que una cosa de que un indulto una vaina ya venía ahora está bien vamos a buscarle hoy en una vaina a ti tú tienes que ubicarse todo bien que hay un indulto y que han hecho soy yo la que va a salir yo sé que soy yo menos mal que no era póker menos mal que no era póker que es lo que trae yo siempre traigo buenas noticias ustedes saben que hay un indulto que va a ser firmado por el presidente de la república y una de ustedes se irá a su casa ay mi amor prepárense que la que se va soy yo si es por delitos menores el mío que menor que el de ustedes por dios que fue lo que tú hiciste no caerle mal a las mujeres que me envidian oye ahora y tú que fue lo que hiciste gringa deportada que me la envíe a toda mi compañera de celda en lich que me llevan y me mandaron para acá de castigo no no yo lo que era la lechuza en la operación búho pero yo voy a cantar todo para que me saquen yo no 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 entonces qué es lo que tenemos que hacer no tranquila no desesperéis no desesperéis ustedes saben que yo soy la ingeniera de la ley y tengo ya preparado el indulto yo voy a ir donde la oficina del alcaide pero ustedes saben que nada me una también pero como yo no sé cuál de las tres que va a salir tiene que depositarme la 3 20 mil pesos nada más depositarme 20 mil pásame ven que con el teléfono déjame transferir que ya ya también tiene agregado entonces deposíteme que ahí la agenda social está activa vengo ahora que voy a la oficina del alcaide si tiene la amabilidad de prestármelo para también que acabe porque entonces después de que de enganchar la gringa no no yo no quiero hablar con nadie todo lo mío en paz gracias muy amable muy amable yo no estoy en problemas de colgar medio depositar lo mismo ya está depositado para la que se va soy yo no 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 ella está llegando y yo sé que soy yo porque yo no he hecho nada es una cosita depositaron esa cara no me diga ya ya terminé depositaron ya no duden que mi eslogan es construyendo el camino de la libertad está bien por eso me llaman la ingeniera de la ley déjame ver entonces el indú no yo voy a confirmar ahora en el depósito tengo que tener 60 grandes aquí déjeme ver déjeme ver cayó el tuyo cayó el tuyo la lechuza no veo el tuyo déjame ver esto no me fue primero que me vea no ya sí ya lo veo ah entonces una buena noticia y otra no tanto oye una cosa tuviera otra vez con un disparate de lo tuyo yo te paso por esto más rotea para maripa hoy por esto es que la que me tome pero vengo a pasar tú y defiendo el intentando no puedo salir yo quiero dicen la madre de la madre de año más lavando los baños de los cuartos de escuchen escuchen el indulto lo firmó a lo firmó pero no voy a ver el presidente abu y entonces lo firmó joe biden y eso es bueno miren aquí está el mensaje me acaba de llegar un mensaje dice the united states government orders the dominican authorities to return us to the badest prisoners of all pero que yo no sé inglés que lo que dice ahí traduce que fue lo que dijeron que la gringa se va y ustedes se quedan por pa lo más como tú lo sabes me fue excelente con michael buble y entonces la más económica del toyota 50 y entre que viene nadie sabe el panorama puede cambiar y y y Gracias por ver el video